Hola a todos, hoy vamos a hacer un poco de disco polo al estilo de los 90 y algunos se preguntarán ¿y eso en qué afecta al perro ninja? Resulta que al perro ninja le gusta el Eurodance y en polonia el Eurodance se mezcló con el disco polo, a un punto que a veces era muy difícil saber quién hacía Eurodance y quién hacía disco polo. Por eso muchas veces ocurría que había canciones Eurodance con algunos elementos disco polo y algunas canciones disco polo que sonaban a Eurodance. No solo eso sino que el Eurodance polaco es muy bueno y varias de las mejores canciones Eurodance que yo he escuchado muchas veces fueron hechas por grupos disco polo o relacionadas con este género. Como es el caso de Tu Boy Echialo de Play and Mix, Esbiachipo Daruye de Amadeo y Bayer Full. El grupo Atlantis es muy difícil de catalogar porque a veces hacía disco polo como en No Chidney y también tiene canciones Eurodance propiamente dichas como Hey Boys, Marchenia que es disco polo mezclado con Eurodance. Una de las mejores canciones Eurodance que yo he escuchado es Diepchino Ma The Atlantis que nació como una canción disco polo pero fue remixada al estilo Eurodance en 1995. Schatza es reconocida como una de las mejores cantantes de disco polo pero tiene grandes canciones Eurodance como Wieg Sog Szesz. Uno de los mejores grupos Eurodance de Polonia es La Strada. La cantante Katalina Zawacka muchas veces apareció en videos de grupos disco polo como Bayer Full, Play and Mix o Atlantis. Muchos dicen que el disco polo nació de la música que se tocaba en las bodas y eventos sociales. El ítalo disco y otras formas de música discoteca también tienen mucha influencia en el disco polo, de hecho dicen que el término disco polo es una imitación del término ítalo disco. El disco polo es música electrónica porque se usan principalmente instrumentos electrónicos, aunque es frecuente el uso de acordeón. El ritmo es similar al de una canción dance pero muchas veces se usan sonidos de batería acústica, algo similar a lo que pasaba en la década de los 80. Incluso a mediados de los 90 era normal que una canción disco polo tuviera sonidos casi ochenteros, incluso en los sintetizadores. El disco polo muchas veces tiene una melodía principal que aunque sea simple es muy importante. También hay mucha presencia de contramelodías, contratiempos y algunos toques folclóricos. El disco polo ha sido muy criticado y algunas veces se le considera de mal gusto por ser sencillo en melodía, letra y armonía, aunque si lo comparamos con el reggaetón o la música moderna parece una sinfónica. Algunos dicen que el disco polo tiene buenas canciones y otras no tanto. Yo confieso que me gusta mucho Charne Ochi de Ding Dong y cómo no gustarme si es divertidísima. Charne Ochi de Ding Dong y cómo no gustarme si es divertido 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 si es divertido. Y después decae. Aunque al parecer renación porque a día de hoy se sigue haciendo disco polo, como por ejemplo Ale Alexandra de André. Canción con la que yo torturaba a mis primos, que no les gusta el disco polo y solo entienden de reggaetón y música urbana. El disco polo más contemporáneo conserva muchos elementos del disco polo de los 90, pero tiene sonidos más modernos. Ahora vamos a hacer un poco de disco polo al estilo de los 90. Aquí tengo este pequeño proyecto disco polo, bastante sencillo. Tengo una primera batería, similar a las que usaban en disco polo. Este bombo, que es como entre un bombo electrónico y un bombo acústico. Un snare, bastante acústico. Contratiempo. Hat abierto a contratiempo. Y este hat cerrado respaldando. Básicamente un ritmo dance, el mismo ritmo que se usa en música electrónica, pero con sonidos más acústicos. Tengo esta otra batería, que es digamos con menos energía. Tengo este hat cerrado a contratiempo, que se complementa con este otro hat cerrado. El snare, aquí lo cambié, uso este. Para que suene más suave, para que se sienta más el cambio entre la estrofa y el coro. Esta es la batería que uso en las estrofas. Para la estrofa, bueno, en general este tema está en do mayor, solo teclas blancas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Los acordes, do mayor. Mi menor. Re mayor. Re menor, perdón. Re, fa, la. Vuelvo a do mayor. Do, mi, sol. Y finalmente, sol mayor. Sol, si, re. Obviamente con inversiones. Muy importante en el disco polo, el contratiempo. Aquí tengo este contratiempo, hecho con un 3X oscilador, dos ondas de cierre, una onda cuadrada, con un poco de reverberación. El contratiempo, se usaba en el disco polo de los 90, y en el disco polo contemporáneo. Eso sí es algo casi ineludible. El contratiempo, pues digamos que es que va en la mitad de los golpes del kick, en caso de que no sepan qué es el contratiempo. Como ven, no está a tiempo, sino que va a contratiempo. El contratiempo son las mismas triadas, los mismos acordes de las strings, no se cambia nada. Incluso hasta casi que usé las mismas inversiones. También muy importante, en disco polo se usaba un bajo bastante electrónico. Tengo este bajo, que lo hice con un simsynth, onda cuadrada, dos ondas de cierre. La cuarta octava, un bajo que suena bastante electrónico. Más o menos como suena en disco polo. En disco polo muchas veces van a encontrar doble línea de bajo, o sea, el bajo que siempre se ha usado en octavas, a veces hasta tripletes, y muchas veces en quintas, que es lo que tengo acá, que es la versión que digamos que le da el toque más folclórico. De hecho, de pronto le recordará un poco a la cumbia, o algunos géneros tropicales de Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, aquí estoy en do mayor. Entonces, tomo do, y sol. La quinta de do, es sol, do, mi, sol. O sea, y en negras, no en corcheas, como hacíamos la doble línea de bajo, que es así, en negras. Aquí el acorde cambia, es un mi mayor, podría hacerlo así. la quinta de mi es si, entonces, sí, pero quise hacerle hacia abajo. Lo importante de esto, entre comillas, es que la primera nota sea la tónica de cada acorde. Para el mi menor, mi, entonces, mi con si. aquí tenemos un re mayor, re, fa, la, 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 igual, esto se podría hacer algunas variaciones para darle más ritmo, pero aquí quise mantenerlo simple. Aquí nuevamente do mayor, do sol, aquí esto de otra vez de invertir, sol, re, la quinta de sol es re, pero la hice hacia abajo. El disco polo, como les digo, es bastante melódico, entonces, las melodías que acompañan son muy importantes, melodías y contramelodías. Entonces, para acompañar las estrofas, yo tengo esta campana, estas campanitas, por decir así. La idea de estas campanitas es que acompañen la voz y sirvan como relleno cada vez que se acaba una frase. Entonces, digamos que aquí está una melodía, un canto, que dura tres compases y finaliza con esta contramelodía. La frase finaliza y se complementa con esta contramelodía. Igualmente acá. Digamos que tuvimos una frase acá, cualquiera. La idea sería que aquí hubiera un canto y finaliza con esta contramelodía. Algo parecido a lo que ocurría en Italo Disco. Y en otras formas de música popular. Tampoco es que sea algo único del Italo Disco. Obviamente no tengo una letra porque no soy muy bueno afinando y mi polaco es bastante malo. Escasamente sé decir como dos o tres palabras. Aunque aquí estamos hablando de disco polo, en países cercanos a Polonia, como Ucrania, encontramos música parecida. De hecho, han habido ocasiones que los polacos hacen versiones de canciones ucranianas. Entonces, esta estrofa sonaría así. Y... 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 De la estrofa pasamos aquí al coro, que tiene digamos más energía, más movimiento, se siente más fuerte. Aquí un fill, un redoble. Para alterar el ritmo y facilitar el cambio al coro. La batería cambia, tiene un snare más fuerte. Más marcado, tiene el hat abierto. Con un sonido más fuerte y más brillante que la versión de la estrofa. Varios elementos se mantienen iguales en la estrofa. Por ejemplo el bajo, el bajo sigue lo mismo, por quintas, a veces invirtiendo. Por ejemplo aquí fa mayor, fa, la, do, la quinta de fa, do, pero la hice invertido, no hacia arriba, sino hacia abajo. Con una pequeña variación acá. El contratiempo también lo alteré, muy poco. A veces se altera el contratiempo en el disco polo. Nuevamente el contratiempo son básicamente triadas. Do mayor, do, mi, sol. Fa mayor, fa, la, do. Con las inversiones. Lo mismo las strings, básicamente triadas. Algo muy sencillo. El disco polo muchas veces era bastante sencillo. Muchas veces no se salía de la escala. Como en esta ocasión, en esta ocasión no me salí de la escala. Esta, entre comillas, canción, está por do mayor. Simplemente uso las notas de do mayor. El disco polo puede ser mayor o menor, no hay problema. Han habido varios ejemplos de discopolo en escalas mayores, como en escalas menores. En esta ocasión elegí una escala mayor porque le da un toque, digamos, más folclórico. Más cercano al discopolo que yo quería hacer. Y como siempre, elemento muy importante, las melodías y contramelodías. Entonces aquí tenemos nuestro coro, los cuatro acordes que ya vimos. Do mayor, fa mayor, sol mayor y se vuelve a do mayor. Para esta ocasión yo tengo aquí este sonido. Que es como una especie de complemento, como un high string. Aquí básicamente lo que hace es dar un sonido agudo. Como para que dé más energía en el coro, nada especial. Con notas basadas en las notas del acorde, obviamente. Y aquí tendríamos una especie de complementos y contramelodía. La idea con esto es que digamos que en este espacio hay un canto y se acaba con esta contramelodía. Hacemos una frase acá y se hace la contramelodía. Lo hice con un sonido parecido a un acordeón. Porque el acordeón es muy usado en discopolo. La idea muy entre comillas de esto sería más o menos esto. Entonces aquí lo que hicimos fue rellenar los espacios que dejaba la voz con este sonido. Aquí yo decía dipchina, 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 dipchina. Diestes moi si chien. Ahí tenemos ese juego de hacemos la voz, hacemos una contramelodía. Hacemos la voz, una contramelodía. Eso se veía mucho en ítalo disco y también en discopolo. Por momentos van a notar que estos sonidos no solamente hacen contramelodías, sino que suenan al mismo tiempo que la voz. Eso es para hacer una especie de contrapunto. También se veía en discopolo. Dos melodías que se complementan. Aquí por ejemplo tengo más contramelodías porque no quería que sonara tan robótico. Entonces tengo más contramelodías diferentes a esta primera parte. En conjunto el coro sonaría así. Como pueden ver hay muchas contramelodías muy diferentes después de cada frase. Y se termina con una melodía, una melodía principal. Pero antes de eso, y eso sí disculparán el polaco y disculparán la afinación. Voy a hacer una pequeña demostración de cómo sería esto cantado. Eso es entre comillas una digamos canción discopolo. Con un disco, un polaco ahí medio medio y un canto ahí medio medio. Pero esa es más o menos la idea. Se hace un canto, se hace una contramelodía. Elemento muy importante. Y también a tener en cuenta la melodía. Aquí en esta ocasión esta melodía va sin contramelodías. En el disco polo de los 90 muchas veces van a encontrar sonidos digamos tipo lluvia. Como los que se encontrarán en algunos teclados Casio. Por eso traté de imitarlos. Aquí esto es un citrus. Un poco modificado. Un preset modificado. Como para que tenga ese pequeño efecto como de vibrato. Como de trémolo. Ese efecto de trémolo o de lluvia que tenía esos sonidos en algunos teclados Casio. Casio, Yamaha y de otros. Ese sonido era. Se podía encontrar en algunos teclados de finales de los 80 y principios de los 90. Que esto es básicamente una melodía con las notas de la escala. No me salí en ningún momento. Aquí básicamente lo que hice fue hacer una pequeña melodía. De cuatro compases y sobre esta melodía construí esta otra. Como pueden ver a veces se parecen bastante. Porque esta segunda parte está basada en esta primera. Y eso es a grandes rasgos este pequeño proyecto discopolo. Más bien sencillo. Pero que da las bases para un discopolo común y corriente. Una melodía principal. Una batería de música dance. Bajo por quintas. En negras. No la doble línea de bajo en corcheas. Contratiempo. Muy importante. A veces había uno que otro complemento. Uno que otro sintetizador acompañando. Pero esta es la base. Contratiempo. Bajo en quintas. La melodía obviamente muy importante. Una melodía principal. Contramelodías en algunas estrofas. A veces se cambiaba la progresión de acordes. Como aquí. O se mantenía la misma. Inclusive hubo algunos casos de modulación. Aunque en general el discopolo es sencillo. A veces había una pequeña parte instrumental. O simplemente. Se repetían las estrofas. O las melodías. Por ejemplo acá. Para finalizar la canción. Se hace el coro. Y se finaliza con la melodía principal dos veces. Y eso sería todo por hoy. Este fue este pequeño proyecto discopolo. Si alguna vez tienen la oportunidad de explorar el Eurodance de Polonia. Van a encontrarse mucho con este tipo de música. Porque muchas veces se unía con el Eurodance. O se influenciaba con el Eurodance. Y de hecho algunas canciones Eurodance a veces tienen como elementos de discopolo. Para que entiendan un poco mejor este género. Que tiene mucho que ver con Eurodance. Y yo diría que no siendo más por hoy. Cuando escuchen Eurodance de Polonia. Se van a encontrar con algo discopolo de este tipo. Gracias por ver el video. Y hasta luego.